¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo hago para no perderme el partido mientras hago el asado? Los argentinos oscilan entre dos ejes muy claros, el fútbol y el asado. Pero si se juntan a ver un partido y a comer un asado, estas dos variables entran en conflicto. ¿Te acordás el partido que le da vuelta al Bayern a la Juve? Yo no. Están dando vuelta los Choris. A los 30 del segundo tiempo Pocho me pregunta... ¿Che, y el asado? No sabés lo que era. No se sabía que era carne y que era carbón. En un esfuerzo sin precedentes en Direct TV desarrollamos una tecnología revolucionaria. Bienvenido futuro, bienvenida. Parry in Picture. Un exclusivo sistema integrado con tecnología Picture in Picture que te permite ver cómo va el asado mientras mirás el partido. Es muy fuerte ver tu asado haciéndose sobre el césped del Camp Nou. Pensé que después de la heladera que fabrica hielo, no iba a haber nada más. Pero esto, esto es el futuro. Pero esto, esto es el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina